La sala de los jueces, del juez, del juez, ¿cómo se llama? Juez, el doctor Apolo Feijó Germán Osvaldo, quien reemplaza al doctor Jaya Jaramillo Henry Washington. Hasta ahí, o sea, quien va a tramitar esta acción de protección en primera instancia es el doctor Apolo Feijó Germán Osvaldo. ¿De dónde es el ánimo? ¿De Balsas? ¿De Guaquilla? ¿De Guaquilla? Bueno, espero que tenga conciencia, nada más. Espero que tenga conciencia y haga justicia con Guaquilla y con el Oro. Muchas gracias. En batallas, en vivo y en directo desde el Consejo de la Judicatura del Cantón Guaquilla.